¡Vamos a cargar el suelo que apunge la Oro! ¡A las de esta vez que no se van a buscar supposito! ¡¿Qué traReK UDRA esto va a buscar para este grupo? ¡¿Qué traReK UDRA es un grupo de los congalleros de las asistentes! ¡Vamos a su suelo! ¡¿Qué trae el suelo?! ¡¿Qué trae el suelo de este tipo de obras?! ¡Sí, ahora un sesel, ahora el suelo que nos ayuda a los tornamos de la casa, ¡no se deja de ver la trilla! ¡Esto fue lo que le lleva al centro de la escuela! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.